Bienvenidos a TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Este es un espacio institucional donde conocerán las actividades y proyectos de nuestra institución y de la comunidad. TVN, Televisión Educativa El Nacional de Sahagún. Bienvenidos nuevamente a TVN, Televisión Educativa El Nacional. Soy Aya Ramos y en compañía de María Camila Esquivet y Jesús García, le tenemos para hoy un contenido muy especial. Empresamos nuestros agradecimientos a todas las personas que han compartido, apoyado y seguido este proyecto. Para ustedes con el mayor gusto, estas son nuestras noticias en el día de hoy. Desde el Centro de Noticias, esto es Televisión Educativa El Nacional, TVN. Estamos desarrollando la Feria del Arte, la Ciencia y la Tecnología. En qué se basa esta feria, en que los niños tienen y los maestros tienen la oportunidad de presentar ante los demás compañeros y ante la comunidad educativa toda su creatividad. Lo que han desarrollado en el aula a través de las áreas de estudio. En lo que se refiere al arte, a la ciencia y a la tecnología, tú sabes que cada área tiene su tecnología, tiene su arte y su ciencia para ser elaborada. Entonces ellos hacen trabajos de artística, trabajos al interior de las naturales, experiencias a través de las ciencias sociales, las ciencias naturales, la ciencia en sí. El conocimiento hoy se ve reflejado acá. Entonces estamos contentos porque se ve aquí el emprendimiento, se ve aquí el conocimiento, se ve aquí la creatividad de los niños y de sus maestros. Mostrada, plasmada hoy en todos estos trabajos y esta experiencia que vamos a tener la oportunidad de observar. Estas aguas residuales de la industria pueden llevar sustancias perjudiciales para la salud y ecosistemas. Contaminación agrícola debido a la utilización de fertilizantes herbicidas y pesticidas. Contaminación del petróleo. Se produce por su liberación accidental o intencionada y provocan efectos y adversos sobre el hombre o sobre el medio. Contaminación doméstica. Las aguas negras o fecales tienen gran cantidad de materia orgánica y microbios. Muy buenos días. Hoy nos encontramos en un día muy especial que es el día de la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Exponiendo nuestro trabajo a toda la institución educativa, el nacional. Dulce ahora nos va a explicar en qué consiste el trabajo con cajas de refresco. Entonces ella nos va a explicar este trabajo. Buenos días. Les voy a explicar, les voy a mostrar en qué consiste el trabajo. Lo que hicimos en el aula, cómo lo creamos, le colocamos colores, cortamos las cajas. De una manera cuidadosa. Y aquí les podemos mostrar algunas de estas cosas. Aquí se encuentra un robot. También se encuentran otras cosas como cajitas de regalo, también creadas con cajas de refresco. Y también organizadores creadas con las cajas de refresco. Aquí se encuentran paso a paso cómo se iba haciendo cada una. Miren que son cajas de refresco. En realidad son cajas de refresco. Se cortan, se unen. Y al final queda un hermoso trabajo. ¿Sí? Todo esto fueron hechos por nuestros niños especiales y sordos también. Entonces muchas gracias por todo esto. Nuestro trabajo consiste en manualidades hechas en diferentes semillas. Y los reinos de la naturaleza, lo que es el reino animal, reino vegetal, reino de los protistos, los hongos y los animales. Los collares hechos en semillas. Manualidades hechas en semillas. Todo hecho por nuestros estudiantes con la ayuda de los padres de familias. Camarógrafo oficial de la institución colectiva nacional. En este momento ya podemos apreciar la salida de los diferentes grados para que aprecien los diferentes estadios de los diferentes grados. Precolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. En esta ocasión le correspondió todo el trabajo que tiene que ver con retazos en tela y trabajo en reciclaje. Donde el reciclaje observamos diferentes objetos elaborados en tela, elaborados en muñecos, almohadines, sábanas, cortinas, gusanos, cohetes. Y todo lo que tiene que ver materiales elaborados en material de reciclaje. El grado tercero nos correspondió trabajar con envases metálicos. Utilizamos latas de atún y de sardina para elaborar diferentes elementos. Tenemos organizadores, tenemos alajeros, sombreros para colocar y depositar alfileres y asimismo alfileteros en otros modelos. Con relación a las áreas de sociales, sociales naturales y tecnología informática, organizamos una central hidroeléctrica y se observa la transformación de energía, de energía potencial del embalse a energía cinética y posteriormente se transforma en energía eléctrica. Ubicamos el embalse, los diferentes elementos, el paso de la corriente eléctrica, la reducción del voltaje y finalmente el servicio domiciliario que llega a nuestras casas luego de pasar por este proceso de reducción del alto voltaje. Este es el stand del nivel preescolar, nos asignaron las estructuras externas de los animales y las manualidades con papel periódico. Los animales que tenemos aquí, el pelo, las orejas, las patas y tenemos varios ejemplares como gato, conejo, un perro, un armadillo que también es un animal mamífero. Y podemos observarle las estructuras a ellos externas, o sea lo visible. Tenemos el stand de los reptiles, tenemos una iguana, tienen cuatro patas, las dos anteriores son más cortas que las posteriores que les sirven para trepar, para rentar, para caminar. También tenemos una tortuga que tiene un caparazón, también cuatro patas y esas patas terminan en uñas. También tenemos aquí otra iguana y en el tiempo muy antiguo un dinosaurio. Aquí en las aves tenemos que caminan, saltan y se mantienen en pie en las extremidades posteriores. Las extremidades anteriores están modificadas en alas que les sirven para volar, pero no todas las aves vuelan. Las plumas tienen el cuerpo recubierto de plumas que les sirven de aislamiento térmico, son usados para la identificación, el camuflaje y para la exhibición. También hay diferentes clases de aves, las que están para correr, como el avestruz y la gallina, las que nadan como los patos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! T Agriculture! Gracias! 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 ¡Gracias! ¡Sí! Un saludo muy especial a todos ustedes, la institución educativa El Nacional de Sahagún, Córdoba, atendiendo a las políticas de la revolución educativa del gobierno nacional, en donde se le da prioridad a la educación de aquel grupo vulnerable, entre ellos aquellos que padecen síndrome de Down, sordera, retardo mental. Ha abierto sus puertas y es así como en este año contamos con un total de 26 estudiantes distribuidos en los diferentes grados de la siguiente manera. Mi nombre es Maya Camila Ollo Capsí. Mi nombre es Silvia Patricia Río Rivera. Me llamo Juliana Quías. Mi nombre es Camilo José Hernández. Mi nombre es Ivana Teresa Álvarez Díaz. Yo me llamo Lina Marcela Gutiérrez Aga. Pera, así, Emilio Álvarez. Karina Lucía Ollo Mká. Mi nombre es Lorena Lucía Sabreta Almanza. Y mi nombre es María Andrea Ruiz. Mi seña es esta. Mucho gusto. Mi nombre es Viviana Colón. Mi seña es esta. Muchas gracias. Mi nombre... Bueno, primero estoy cursando el grado séptimo F y mi nombre es Indira Cardoso. Mi seña es esta. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Anuar José López Arango. Estoy cursando el séptimo F y estudio en la institución educativa nacional. Mi nombre es Romero y ahí en la abierto estoy cursando el tercer colegio, 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 el tercer colegio. Quiero decirles que estoy cursando el tercer colegio, 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 el tercer colegio. Mucho gusto. Yo soy Paola Rivera. Mi nombre es Andrés Sabier. Mi nombre es Raúl Martínez. Con esta población de nuestra comunidad nos hemos trazado los siguientes objetivos. Desarrollar actividades productivas con la población vulnerable de la institución educativa nacional que estaba marginada de la educación, haciéndola más autónoma y fortalecida en relaciones sociales. Convertir la educación de la población vulnerable en un factor de desarrollo para sí misma, para sus familias y para los sitios donde vive. Adoptar acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y socialmente a los limitados. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la tienda nacional donde comprar es sensacional. Aquí tenemos a nuestro tendero Carmelo Hernández. Vamos a dar un aplauso a él. Y él nos va a atender nuestra tienda. ¿Sí o no, Carmelo? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo estamos? Vamos a sacar todos. Estoy viendo que esta aula está muy sucia. Vamos a comprar un desinfectante. ¿Sí saben cuál es un desinfectante? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, ¿saben qué es un desinfectante? Sí. Para dejar esto limpiecito. Sí. Sí. Bueno, saquemos un billetico de 10 mil. A ver, ¿quién nos saca dinero? ¿Cuánto tienes? Señor. ¿Cuál es el billeto de 10 mil, Alma? Señor. ¿Ah? Señor. ¿Cuál, papi? Este, ¿verdad? Sí. Señor. 10 mil pesos. Muéstrame el billeto de 10 mil. A ver, muéstrame 10 mil. Eso. Tu billetico de 10 mil. Eso. Tu billetico de 10 mil. Muy bien. Tu billetico de 10 mil. No tiene ni uno. El tuyo. Muy bien. 10 mil. De 10 mil. A ver, muéstrame el de 10 mil. ¿No tiene? No. Bien. Bueno, vamos a decirle a Aura. Ivana. Ivana, por favor. Vas a la tienda nacional y nos compras un cresopinol para hacerle un aseo a esta agua de clase. ¡Ay! Buenos días, Camila. Buenos días. ¿Me da un cresopinol? ¿Cuánto cuesta? Cuatro mil trescientos. ¿Cuánto? Cuatro mil trescientos. ¿Cuánto cuesta? Cuatro mil trescientos. ¿Y cuánto le tenemos que devolver? ¿Cuánto le tiene que devolver, Carmelo, a Ivana? ¿Ah? Piensen. Si el billete es de 10 mil, ¿cuánto le tiene que devolver? Cinco mil. Trescientos. ¿Un billete de cuánto? Tres mil. ¿De? Cinco mil. ¿De? Cinco mil y trescientos pesos. Muéstrale, Ivana, a tu compañero, a ver si ese es el vuelto que le tiene que dar Carmelo a él. ¿Sí está correcto? Miren a ver. ¡Oreguera! ¿Sí está bien? ¡Sí! ¿Ah? ¡Bien! Vamos a darle un aplauso a nuestro atendero. Desarrollar en los estudiantes limitados las competencias que conlleven a la conservación, protección y cuidado del medio ambiente. Buenos días a todos, bienvenidos a esta exposición donde les voy a contar como mediante la recolección de tapas color amarillo, negro, rojo, se hizo una clasificación para hacer una concordancia y mostrar mediante hoy esta obra de exhibición ante el público donde puedan observar lo que hicimos. En compañía de los profesores de artística y de naturales, a los que les damos las gracias. El trabajo de la lengua es un proyecto artístico ambiental, ya que ayudamos al medio ambiente recogiendo los desechos plásticos y los materiales para construirla. Esto lo podemos, la parte artística se refiere al dibujo o la imagen que está pasmada en la tabla. Conservar y proteger los recursos naturales es una manifestación del amor hacia la naturaleza, tanto a nuestro planeta como a las futuras generaciones. Este amor que sentimos hacia la naturaleza nos motiva a cuidar, por ejemplo, las iguanas, cuyo nombre científico es iguana, iguana, que se encuentra en la institución educativa, el nacional. Gracias. Evitamos que los estudiantes maltraten a las iguanas o que se las lleven para sus casas para domesticarlas o que las casen en su época reproductiva. Nosotros evitamos eso. Gracias. El paso que caminamos, todo se puede extinguir, pero si todos cambiamos, la vida tendrá otro fin... Hola, soy Marc Giltman. Y soy Cielo Maximaba. Y somos ambos profesores de plantación de la Universidad de PEN. Hoy, estamos aquí en Bogotá para lanzar la nueva Cacao por Peace Initiative. Que es muy奄 Que es muy especial para el idioma de la vida, que es, Que es una poco de sucia, Que es una de las humanidades de la vida. Que es una de las vidas, que como un idioma, Pero, como una de las imágenes, Que es una de las líneas de el espíritu de la comida, Que es una punta de los pastores, especialmente en pastes. Hey Mark, have you seen John today? I really need to talk to him about the cacao for peace meetings. No, I haven't seen him all day. Check his desk for candy wrappers. Candy wrappers? Why? Yeah, you know, he has a really strong sweet tooth. That's a good way to know if he's been around or not. Really? That's funny. And it is okay to indulge on your sweet tooth as long as you don't overdo it, you brush your teeth. And next week, tune in for another English tip. Y así damos con finalizada nuestra emisión. No olvides sintonizarnos todos los jueves a las 7 y 30 pm por nuestro canal local Barají Televisión. Otra invitación es para que nos vean por YouTube. En nuestro canal www.youtube.com.es O en nuestro sitio institucional www.ielnacionaldesagun.edu.co Por favor enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico Agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros. Y que sus corazones Dios les llene de mucha paz, unidad y amor en esta época navideña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!